Regar flores del mal no es igual, crucificar el interior. Deja de seguir mi camino, deja de mentir, no hay destino, sigo a la montaña y dime que eres, nada es para ti. No hay destino. No hay destino. No hay destino. No hay destino. desde el sello oscuro que buscó perfección. ¡No la hay no! ¡No la hay no! ¡No la hay no!